Tal vez una mañana el olor a café O tal vez una noche en el sabor del vino Quizá en una guitarra, no sé si en tus pies Tal vez entre tus manos me quede ahí escrito Y sabes, tal vez me leas Tal vez en esas flores que te regalé No sé si las tiraste o siguen en su sitio Quizá en un detalle que no tuvo él Tal vez en las películas que tú y yo vimos Sabes, tal vez me leas Porque en las líneas de nuestra historia quedaron huecos De las palabras que se mudaron a los recuerdos Que se la pasan viajando A cada cosa que veo Y entre las páginas que quedaron hay esperanza Voy escribiendo canciones para que tú las leas Por si te acuerdas de mí Y quieres saber qué siento También te leo Tal vez en la chamarra que tú te quedaste Tal vez en esos tenis que me regalaste Con todas las palabras y también los gestos Tal vez en un 14 o 8 de febrero Escrito con detalles Grabado con defectos Tal vez en esas cosas que no te gustaban Y en esas discusiones que también extrañas Tal vez cuando pensamos que aún hay un futuro Tal vez cuando soñamos que seguimos juntos Sabes, siempre te leo Porque en las líneas de nuestra historia quedaron huecos De las palabras que se mudaron a los recuerdos Que se la pasan viajando A cada cosa que veo Y entre las páginas que quedaron hay esperando Voy escribiendo canciones para que tú las leas Por si te acuerdas de mí Y quieres saber qué siento Volte a las líneas de nuestra historia Y verás que muero Tratando de tocar con mis manos Esos recuerdos Y así me paso las horas Leyendo cada momento Que ya no tengo